Hola, hola, niñas, niños, ¿cómo están? Les habla, somos Beatriz. Bueno, estoy muy contenta de poder enviarles un nuevo videíto. Bueno, yo sé que ustedes también están en casita cumpliendo la cuarentena, acompañado de sus papis, ¿ya? Y bueno, pues niños, no olvidarse que tienen que lavarse las manos frecuentemente con agua, con jabón y aplicarse sobre el colegio. Y también para esta clase también tienen que haber hecho ese acento. ¿Ya? Muy bien, niños, ahora sí empezamos con esta clase de comunicación. Hoy día vamos a aprender rimas, ¿ya? Muy bien, yo sé que algunos ya conocen algunas palabras que riman, ¿no es cierto? Como por ejemplo tenemos beso, queso, también tenemos ventana, manzana, ¿ya? León, ratón, son algunas palabras que riman, ¿no es cierto? Bueno, ustedes tienen rimas. ¿Se acuerdan de qué son las rimas? Las rimas son palabras que tienen el mismo sonido final, ¿ya? Que no son iguales, pero que tienen el mismo sonido final, como las que les mencioné antes. ¿Ya está? Muy bien, ahora vamos a aprender rimas en textos, ¿ya? Tenemos rimas en textos que ustedes me van a ayudar a encontrar las palabras que riman y que tienen el mismo sonido final. ¿Ya está? Para eso yo he traído mi pizarrita. Acá les voy a mostrar mi pizarra y ahí he colocado un pequeño texto. Ahí está. Yo les voy a leer el texto y ustedes me van a ayudar a buscar las palabras que tienen el mismo sonido final y las mismas que riman, ¿ya? Yo les voy a leer el texto y ustedes van a ir escuchando. Tienen que estar muy, muy, muy atentos para que puedan ayudarme a encontrar las palabras que riman, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Pues yo voy a leer el texto. Dice, el pato renato descansa un rato cuando se quita el zapato. Repito. El pato renato descansa un rato cuando se quita el zapato. Entonces, vamos a buscar qué palabras riman, ¿ya? Pronto. Muy bien. Pato y renato. Muy bien. Rato también. Muy bien. ¿Qué más? Y papá. Entonces, este texto es una rima porque encontramos palabras que tienen el mismo sonido final, ¿no? Que riman. Muy bien. En este texto encontramos palabras que riman. Entonces, acá es una rima, ¿no es cierto? Entonces, renato termina en to, rato termina en to y zapato termina en to. Muy bien, niños. Encontramos las palabras que riman en el texto. Ahora sí, vamos a empezar con otros, con otras rimas. Y ustedes me van a ayudar a buscar las palabras para poder encerrarlas con mi pluma en rojo y así poder empezar. ¿Ya? Entonces, ¿seguimos? ¿Seguimos? Muy bien. Seguimos con las rimas. Entonces, vamos a escribir otro texto y ustedes me van a ayudar a encontrar las palabras que riman. ¿Ya está? Muy bien, niños. Ahora sí se llama la siguiente rima y vamos a buscar esas palabras que riman con el mismo sonido final. Entonces, atentos al texto. Ahora que lo voy a leer. Dice, el puma feroz corre muy veloz. Repito. El puma feroz corre muy veloz. ¿Cuáles serán las palabras que riman? Muy bien. Feroz y veloz. Muy bien. Estas son las palabras. Feroz y veloz. Muy bien. Los dos terminan en os. Os. Feroz. Veloz. Feroz. Veloz. Muy bien. Hi-fi. Seguimos con la siguiente rima. Muy bien. Seguimos con la siguiente rima. Vamos a buscar esas palabras que riman. ¿Ya está? Dice, el oso peludo mira a un zancudo. El oso peludo mira a un zancudo. ¿Qué palabras riman? Peludo. Muy bien. ¿Cómo? El oso peludo mira a un zancudo. Muy bien. Excelente. Tienen el mismo sonido final. Peludo. Terminan en do. Y zancudo termina también en do. Muy bien. Hi-fi. Seguimos con la siguiente rima. Bien. Ahora seguimos con la siguiente rima. Dice, el mono decente tiene cara sonriente. Sonriente. El mono, Vicente, tiene cara sonriente. ¿Cuáles serán las palabras que riman? Tiene cara sonriente. Muy bien, Vicente. ¿Y cuál es la otra palabra que rima? Tiene cara o sonriente. Sonriente. Muy bien. Los dos terminan en te. Sonriente. Seguimos con la siguiente rima. Seguimos con la siguiente rima. Seguimos con la siguiente rima. Dice, anda la araña, se en el su de la araña. Ana, la araña, se en el su de la araña. Entonces, ¿qué palabras son las que riman igual? Muy bien. Araña y tela araña. Araña. Termina en la niña y tela araña termina también en la niña. Las dos tienen el mismo sonido final. Muy bien. Entonces, ¿son las que riman? Excelente. Siguiente rima. El siguiente rima. La ballena filomena parece una sirena. La ballena filomena parece una sirena. ¿Qué palabras tendrán el mismo sonido final? ¿Qué palabras son las que riman? Muy bien. La ballena filomena sirena. Muy bien. Las tres terminan con la na. Muy bien. Las tres riman. Ballena filomena sirena. Muy bien. Las dos tienen el mismo sonido final. Las tres terminan en na. Muy bien. Hi-Fi. Seguimos. Seguimos con las rimas. Hecho muy bien. Ahora sí, terminamos con nuestra última rima. ¿Ya? Atentos. Muy bien. Dice. El perro travieso no quiere queso porque le gusta el hueso. El perro travieso no quiere queso porque le gusta el hueso. ¿Qué palabra rima? Travieso. Muy bien. ¿Qué otra palabra rima? queso. Muy bien. ¿Qué otra palabra? Hueso. Muy bien. Travieso, queso, hueso. Esas son las palabras que riman. Muy bien, chicos. Excelente. Terminan las tres, terminan en la so. Tienen el mismo sonido. Muy bien. Excelente, niños. Bueno, ahora sí, hemos terminado nuestra clase de rimas. Ahora sí, ustedes también aprendan en casita a crear sus propias rimas. ¿Ya? Y enseñar, después que han aprendido, han creado sus rimas, enseñar a algún miembro de la familia para que le puedan ustedes, este, decir sus rimas. ¿Ya, niños? Muy bien. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Bye. Besitos. Y no se olviden de hacer su hojita gráfica. ¿Ya? Nos vemos. Chao. Y no se olviden de hacer su hojita.